Y dentro de esas pérdidas también mi matrimonio. Este COVID arrastró con todo. Ahora sí podemos decir que los años no garantizan el amor. Después de 38 años de matrimonio, Arturo Peniche se separa. Él mismo nos confiesa qué fue lo que pasó. ¿Acaso una tercera persona estuvo involucrada? Probablemente se les acabó el amor. O tal vez él le puso los cuernos. Entérate en este video qué fue lo que pasó. Este es el Moro de la Fama. ¡Bienvenidos! En definitiva, todo puede pasar en una relación. Ahora, a través del programa En Casa de Mara. Arturo Peniche nos cuenta que durante este aislamiento, él la ha pasado muy mal. Tristemente ha perdido a muchos miembros de su familia. Debido al padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Además de que ha pasado por momentos muy difíciles. Una de las pérdidas más notorias es la de su matrimonio. Y él mismo empieza esta entrevista diciendo... Y dentro de esas pérdidas también mi matrimonio. Bueno, que hubo un cambio de ideas aémenes raras. Como yo no podía acercarme a la ciudad para no contagiarme. No soy un jovencito. Hasta eso, fíjate, hasta eso provoqué malestar de supuestamente no haber estado. Pero yo estuve un mes muy puesto, muy enterado de todo, informado de todo lo que estaba pasando con mis familiares. Arturo nos cuenta precisamente que muchos miembros de su familia se enfermaron, incluida su esposa. Pero él, por lo mismo que se quería cuidar a sí mismo, estuvo al tanto de ellos, pero de lejitos, manteniendo la sana distancia. Cosa que tal vez a su mujer como que no le pareció. Esto es lo que Arturo Peniche nos dijo. Y bueno, pues ella cree que no, que no hice nada y ya estoy fastidiado, que no se me reconozca que soy un chingón en todo. Y eso me tiene fastidiado ya, entonces tomé la decisión de quitarme de él. Arturo Peniche también respondió a la pregunta de que si actualmente él está separado de su esposa. Además de que confirma que efectivamente ya tiene un rato sin verla. En esta entrevista él aseguró que todavía ama muchísimo a su esposa, pero que en la relación él era quien estaba sintiendo que sobraba. Él aseguró que todavía ama muchísimo a su esposa, pero tristemente él se empezó a dar cuenta que en la relación él estaba estorbando. Imagínate que después de estar 38 años con una persona, empiezas a sentir esto. En la entrevista Arturo Peniche mencionó. Estorbo, ya siento que no funciono como hombre, ya siento que no sirvo, entonces yo tengo ganas de seguir funcionando como hombre y tengo ganas de seguir amando como... La amo muchísimo, pero pues ya me di cuenta que le estorbo, entonces me tengo que quitar de ahí. Por supuesto que toda esta situación le duele muchísimo, pero Arturo Peniche ya tomó su decisión y no la piensa cambiar. Pero a pesar de esto él asegura que no se va a divorciar. ¿Por qué será esto? Es el mismo actor que nos confiesa lo siguiente. Duele a madres, esa es la verdad, duele a madres, pero como soy un hombre de palabra, yo ya tomé la determinación y dije, no more, bye. Porque voy a estar casado toda mi vida, yo no quiero fracasos en mi vida. A lo mejor ella me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar. No me voy a divorciar, jamás me voy a divorciar, pero tomé la decisión de quitarme. Pero a ver, en este matrimonio hay hijos de por medio, ¿qué es lo que ellos habrán pensado de esta decisión? ¿Acaso Brandon y Keavet estarán de acuerdo? ¿Cómo habrán tomado esta noticia? El mismo Arturo nos cuenta. En esta parte de la entrevista Arturo nos dice... Ya hablé con ellos, yo les dije que se mantengan neutral, no les agrada el asunto, pero pues yo ya no puedo vivir con alguien a la que le estorbo, o sea, a la que me hace sentir eso, o sea, ¿para qué chingados la molesto? Porque la ofendo hasta con la verdad, entonces ya no quiero ofenderla, la amo tanto que prefiero quitarme. Para finalizar, Arturo Peniche dijo que no tiene mucha comunicación con su esposa, únicamente por teléfono y lo necesario. De igual manera, lo que sí confirmó fue que él tiene una propiedad en Ciudad de México, pero que ella se quedará en la casa, en la cual se encuentra porque es de su propiedad. Pero eso sí, él dijo que definitivamente esta separación se dio gracias al aislamiento. ¿Crees que esta relación de verdad llegó a su fin? ¿O probablemente ya que se termine el aislamiento, ellos puedan regresar? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa saber mucho tu opinión. Déjamela aquí en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.